Buenos Días 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 treno de las didácticas que presentamos en el Teatro Nacional, en la Sala Pilar Aguirre, que nos cede el lugar y tenemos ese beneficio ahorita justamente son para colegios, estas didácticas pero muy pronto estará abierta a todo público, hoy tenemos la primera que es a las 10 de la mañana y tenemos la segunda didáctica a las 2 de la tarde excelente, cuando hablamos de didáctica esto va dirigido específicamente a los colegios, para que puedan conocer una obra en la cual obviamente ellos van a poder analizar, van a poder reflexionar van a poder obviamente también me imagino que es como didáctica, es parte de una tarea puede ser de lengua, puede ser de gramática de igual manera, ellos tienen que reflexionar, hacer un ensayo de lo que dice y todos estos papeles pero que interesante, que bonito y próximamente usted va a poder disfrutar de esta obra que también va a estar en escena al público en general, para que puedan obviamente también gozar, reír y a la vez el poder, darse cuenta el poder de la lengua es increíble los chismes que sacan las mujeres no solo las mujeres, los hombres también pero en este caso son mujeres las que están en la obra pero también los hombres son más chismosos hay veces que las mismas mujeres pero vamos a conocer todo este aspecto y va a profundizar usted en esta obra que hoy se va a estar presentando esto es en la sala experimental Pilar García hoy con los diferentes colegios pero pronto va a estar en escena público en general y que proyectos tiene que depara para la compañía de arte Maybuarte Maybuarte claro compañía Maybuarte que bueno en una de las primeras ahorita se piensa estar en un festival pero también se comienza a inaugurar la parte de las escenas infantiles obras infantiles normalmente son domingos por la tarde normalmente está libre una horita 45 minutos normalmente duran que bien pueden llevar a sus hijos pero también al plazo del año pensamos sacar esta distinta obra como Budas de Sangre que se tienen planes también se ha presentado lo que es Rosado Aroma Vida Estamos en Paz y ahorita tenemos un proyecto en mente que sería La Novia de Tola excelente que es algo nacional y hay que promoverlo nuestro a mi me encanta imagino que con ese toque bueno primero que es nacional pero también con el toque aquí la llamamos La Novia de Tola aunque hay diferentes novia a nivel mundial donde tiene la misma más o menos reseña y obviamente pues para nosotros nos llena de mucho placer conocer cómo vamos a poder hacer esta obra y con ese carisma y la parte muy peculiar que tiene la compañía de arte Maybo Arte la cual obviamente trae escena apone en escena cada uno de estos aspectos de nuestra cultura y nuestras tradiciones y esta vez pues ya mencionada por acá la don y próximamente la novia de Tola ok redes sociales como parecen de igual manera mencionadas algo muy importante que siempre están abiertos a nuevos integrantes entonces ¿dónde los pueden encontrar para aquellos que quieran más de la información? bueno tanto en Facebook e Instagram tenemos compañía Maybo Arte ahí nos pueden buscar nos pueden enviar mensajes estamos siempre a contestarles muy agradecidamente ¿a partir de qué edad pueden los chavalos y chavalas el querer ser parte de lo que es la la compañía? aceptamos tanto niños adolescentes y adultos ah que trabajan con niños también también para la obra infantil hemos hecho Tío Conejo la guerra feroz de Tío Conejo Tío Coyote Caperucita Roja donde también integramos a los niños que son partícipes y son parte del elenco principal de esta obra ok entonces no hay edad pueden perfectamente involucrarse desde 4, 5, 6 años hasta 15, 16 o 30 años ok aquí todos son bueno el niño pues se supone que no necesariamente tiene que tener experiencia pero en adultos como sin experiencia si también se le imparte se tiene el programa de impartir este talleres donde ellos vayan agarrando técnicas y también se vayan desenvolviendo en esta parte de esta área ok y esto le permite el poder ser parte del elenco de la compañía de arte maibuarte del cual puede usted participar y estar próximamente en las tablas presentando cualquiera de las obras que ellos traen a escena que mejor con el seguimiento y sobre todo con la trayectoria que tiene nuestros amigos de la compañía de arte maibuarte que hoy nos están acompañando y nos hacen esta invitación para que estén más pendientes de lo que es la casa de bernarda alba donde usted puede ser o próximamente participe de lo que va a ser esta puesta en escena al público en general hoy como ya decía mi estimado donis es didáctico a colegios pero que próximamente ya va a estar también a escena oime donis que le puede decir a todos aquellos chavales que le da pena le da miedo pero quiere le gusta el teatro pero siente todavía un poquito de pena más pena o miedo o pánico escénico porque obviamente es diferente hacer una práctica en frente de la misma compañía que ya te conoce o que obviamente has practicado y o los directores a estar en frente de un panel de un escenario donde vas a tener más de 100 personas viéndote y esto varía en tu caso como trabajaba esta parte al inicio pues porque ya tenías un año pero al inicio me imagino que da nervio aquí solo estamos cuatro aquí estamos cinco físicamente pero visualmente estamos millones oíste y no nos la damos y a nivel nacional en otras palabras mínimo no están viendo unos cinco millones de habitantes oíste entonces es diferente distinto ¿cómo le decide este consejo a estos chavalos y chavalas que quieren ser parte del teatro bueno el nervio siempre está pero está la gana de actuar hay que vencer nuestros temores y eso se da con bastante práctica técnica de respiración uno viene se concentra y trata de dar lo mejor al público y los aplausos o las risas de los niños son el mejor la mejor reciprocidad que hay ante uno y eso uno lo llena de orgullo y lo hace salir adelante así que les digo que venza sus miedos que lo intenten el no puedo no existe simplemente es intentarlo 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 hasta lograrlo y tratar de mejorar siempre así es mi estimado Adonis muchas gracias te agradezco por habernos acompañado al traer esta excelente invitación y ahí tienen un consejo también de parte del elenco de lo que es la compañía Teatoma y Boarte el cual si usted quiere ser partícipe buscan en las redes sociales Facebook e Instagram de igual manera un número aparecido en pantalla y te estén al pendiente cuánto es la apertura al público general de lo que es esta obra de teatro que da por nombre la casa de Bernarda Alba nos vamos a una pausa y venimos con más del programa reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter arroba Canal 12 Nick visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni